Ella es maravillosa y muy asombrosa Yo en verdad la amo, la quiero y adoro No existe en el mundo algo más preciado Ella es un regalo que Dios me ha entregado La quiero y deseo tener muchos años Un siglo es muy poco y yo no me conformo Quiero disfrutarla con calma y despacio Sin que nada me esté apresurando De quien yo tanto hablo y presumo Esta vez no es mi mujer Ella es más especial y hasta más importante Con respeto lo digo sin temor a que yo pueda equivocarme Pues no hay duda de esa realidad Lo mejor que existe en este mundo Es si siempre será La vida De quien yo tanto hablo y creeré Es uno Esta vez no es mi mujer Ella es más especial y hasta más importante Con respeto lo digo sin temor a que yo pueda equivocarme Pues no hay duda de esa realidad Lo mejor que existe en este mundo Es si siempre será La vida La vida La vida La vida La vida La vida Gracias.